De esta manera, el alcalde de San Juan de Miraflores inauguró la caseta de seguridad y la alameda del Rosario el pasado 7 de octubre al lado de los miembros de la comunidad José Olaya. Queremos un pequeñísimo aporte, pero el mayor esfuerzo y el mayor gasto lo han hecho ustedes vecinos porque tienen fe. En medio de aplausos, el alcalde de dicho distrito inició el develamiento de la placa recordatoria acompañado del monseñor Julián Barba Regalado y miembros de la parroquia Madre del Amor Hermoso. Vecinos de la localidad no dudaron en rendir su manifestación ante la inauguración de esta obra. Y bueno, el que ha puesto todo empeño es el padre Julián Barba Regalado de San Roque. Y la comunidad también ha respondido bastante porque para hacer esta obra se necesita apoyo, trabajo y el trabajo viene con amor, con alegría. Porque ya tenemos una iglesia y todos los alrededores de acá venimos a esta iglesia. Finalmente, la ceremonia concluyó con una solemne misa.